Es Susugar el güey Eres Susugar Perro Mari Las hebras Que son Mari Pero que son Hebras Son que? Hebras Que son Mari? Hebras las lebras han chingonas eh muy largas y de distintos colores oye, oye atito oye, se pide a poner el pescozo y yo pues, para cansarnos comida ahhh, se lamentó y a ver si no se chinga el camión mero, pasamos de tapontanos pumas y andan sueltos que que? no, hace como 15 días se subió uno al carro rico ese pero ya tiene mucho ya tiene como unos ocho días no, ya el señor hasta lo enterraron y todo al que se comió no, y que está listo para el ma por otro si, y no le comieron medio cuervo si, y no le enteraron medio cuervo porque el ma por otro se lo comió mira, primero vamos a pasar ya, mary agarra este para acá, mary agarra este bien del tílico no, del tílico no, mejor de Aby jajaja, ¿mejor de Aby? oye, y yo ya lo oye oye los antilopes, para la gente que no sepa son las personas que no se apeguen a López jajaja 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 y yo ya lo que me dice mira un caballo con porno jajaja claro, un caballo con porno jajaja maria, ¿es que son? caballo con guanato ¿que son estos? caballo con guanato se llama toro, ¿no? ¿como? es un toro un toro como viene el toro todo el torito, eh? esta muy peludo ese toro es pastura es caballo jajaja te voy a hacer unas preguntas y si le adivinas los nombres de los animales un premio te voy a dar un premio por cada uno ¿ese que es? ese se llama camello no me disculpe pero no tiene la bola arriba ¿y que tiene? se llama un huevulo se llama dromedario exactamente el camello tiene dos corobos ese es dromedario jajaja dromedario ¿como? dromedario jajaja se llama dromedario a ver es que son a ver deja los enfocos ahorita me dices es vaca chiquita ¿como? vaca chiquita vaca chiquita vaca chiquita ¿es tu avi? ¿que? un toro ¿como? un que? vaca chaparita ¿ahí esta uno ya? ¿un acierto ya? son toro si avi vaca chiquita vaca chiquita se la hacemos valia hay que valia si la puede vaca chiquita gracias y camarada te parece a mi en algunos hace dos años jajaja jajaja ¿te parece a ti en la prepa? jajaja no, no paso nada eso te parece un compa que yo conozco ya lo le digo ya lo le digo ¿cuál? ese que es ese ese que es ese ese que es ese tigre 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 tigrecito oye mani la neta tu vienes de trabajar en un zoológico como sabe y conoces lo de todas las especies tigre a ver si quieres es toda pastura a cuadrillo a cuadrillo a cuadrillo hoy nomas aligator 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 ¿cuál se llama? aligator 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 ¿te llamas de acá? ¿tú estás confiando en un zoológico? no no la neta no 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 ese es un no ese se llama ¿tú se llama? ¿tú se llama? ¿tú se llama? ¿búfalo? no si es búfalo ¿búfalo? ¿búfalo? si ¿por qué sabes que es búfalo? no por la pura sal se le atinó eh ¿por qué es la que le echa los elotes? y en la presentación a tu vio la rechita bueno a ver si te la vamos a valer para que veas piénsale bien ¿es que es? ese que es? ese que es? ¿es que ese? ese es este ¿es de monstruo? no ese es un... maestruz no un maestruz es tipo botana un maestruz un maestruz como elefante que tiene la trompa el elefante tiene 22 este con colmillos no tenía ese es el bisonte una pista es escupen cuando están enojadas se escupen como se enojan se escupen esas escupitecus escupitecus verdad oye que no le atiene ni uno bueno qué bonito aquí está este paseo está tranquilo a gusto porque te voy a preguntar cuál y cuál menciona mis cinco que ya hemos pasado el cocodrilo ajá el búfalo el elefante y también el rinoceronte si no hemos pasado cada uno de los delante no hay y los camellos camellos muy bien